Hola amigos de Central Deportes, nos encontramos en el lobby de la Academia de los Cerveceros de Milwaukee, recién inaugurada, que contó con la presencia del Presidente de la República Luis Abinagel. La nueva academia cuenta con tres campos completos, un infil, un campo de agilidad y una instalación de bateo cubierta de cuatro túneles. La academia alberga 22 dormitorios y tres salas de prueba para jugadores, para un total de 106 de ellos. Además, hay nueve salas de personal con capacidad para 18 entrenadores y miembros del personal. La academia es una gran mejora a lo que teníamos anteriormente porque nos da la facilidad de tener más peloteros, ahora mismo podemos tener hasta 106 peloteros y 18 personal de trabajo que puede quedarse aquí en la academia. Para nosotros estamos muy orgullosos de que los muchachos de nosotros que se lo merecen tengan las mejores facilidades para poder entrenar y desarrollarse. Esta es la cuarta instalación del equipo desde que llegaron al país en el 2003 y la primera de su propiedad. Bueno, yo pienso que estas instalaciones están espectaculares, una inversión muy importante para la República Dominicana, apoyo al talento dominicano, saber los resultados del aporte que todos los peloteros hemos hecho y el equipo de Milwaukee hace una inversión muy importante aquí en guerra específicamente y como te dije, aportando al deporte dominicano y a la pelota profesional de la República Dominicana. Esta academia antes venía aquí, alquilaban lugares donde entrenar estos muchachos, ahora están haciendo su propia inversión. Esto tiene un impacto tremendo dentro de nuestros deportistas porque aparte de brindarle seguridad, también le brindan estudio. Ya solamente no es el deporte, el atleta, entrenarlo y cuando no llega a la carrera deportiva, cuando no corona con esto, bueno, te fuiste. No, ahora estas academias también se están preocupando por los estudios de estos muchachos. El que no logra, el que no corona, llegar a ser pelotero profesional, se están dedicando a prepararlo con una carrera técnica y hasta universitaria para después poder enfrentar la vida. La inauguración estuvo encabezada por el presidente Luis Abinader, el propietario del equipo Marc Atanasio y los altos ejecutivos de los seleceros de Milwaukee. Bien amigos, nos encontramos en estos momentos en el Clubhouse de los coaches de la Academia de los cerveceros de Milwaukee en Guerra, la academia más moderna en toda la República Dominicana de los 30 equipos. Y desde aquí me despido con este reportaje en Central Deportes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!